¡PROXIMA ESTACIÓN, WHEREVER TUMORRO! Hola amigos paradigmáticos, ¿cómo están? ¿Me puedo sentar? Claro. Gracias. ¿Y qué hacen? Estamos esperando aquí al Cedric, que dijo que lo esperamos para comer. ¿Qué? ¿A poco usabas lentes? Sí, son para ver morrosa aquí o en mi casa. Para no ver a mis papás, ya sabes, los de las relaciones. ¿Y quieres muy seguido? Sí, pues ya son cincuenta. ¿Cincuenta? Pero pues si ayer harán treinta, ¿no? Pues sí, pero se fue la luz. Ahí viene el Cedric. Hola, ¿cómo estás? Hola. Chema. ¿Cómo estás? Buenos días. Es el Cedric. ¿Cómo estás? Bien. Acuérdate de sacar la de la chava esta que te llevaste acá. Pues de hecho no fue una, fueron como tres. ¡Ay, sí, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Son, son de, con las que estuve anoche. Agárale. Amigos paradigmáticos, mis queridos amigos prodiscuos. Hoy voy a cumplir dos semanas con mi novia. Oye, pero, ¿van agarrados de la mano? Ay, son amigos. Si hago esto, ¿qué tiene? Nada. Ay, animalito de la creación, amigo mío. Ando un poco preocupado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué andas preocupado? Ay, pues es que mi novia. ¿Ves que llevamos más o menos como dos semanas? Y yo le mando mensajes y la quiero mucho y la busco. Y siempre estoy detrás de ella, pero como que hay problemas y siento que es mi culpa. Es mi culpa. Pero yo nada más los vi una semana juntos y ella nos volvía a ver. Ay, pues sí, es que todo ser humano necesita libertad y amor. Y pues le escribí una canción en Tarasco. ¿Quieres escucharla? Sí, sí, me gustaría más. ¿Sí? Pon atención. ¿Qué bonito? ¿Te gustó? ¿Y qué significa en español? Ah, ¿en español? No, ¿en español? No, está más bonita. ¿Quieres escucharla en español? Sí. Ok, ¿eh? Pon atención otra vez. Ahora sí. Tengo la camisa negra. Tengo la camisa negra. La escuela me aburre. Arriba las chivas. El palo está seco. Y soy narcotraficante. Abajo el América. Me gusta pisar duro. Y también piso blando. Qué bonito. Ay, se la voy a cantar a mi novia en serenata. Es hermoso. Oye, ¿qué haces? Amigo paradigmático. Es el rostro de mi novia. ¿Notas su luz? ¿Su belleza? ¿Su resplandor? Oye, ¿cómo te fue ayer en serenata? Ah, en serenata. No, no, estuvo, estuvo bien. Yo toqué la puerta para ver si vivía. Y me dijeron que no. Aquí no vive. Pero yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa de no preguntarle bien la dirección. Le agregue. Oye, pero yo hace tiempo que hablé con Christopher. Ay, pues son amigos. Si quieren, le partimos la cara. ¡No! La partimos la cara. La desrescuada. Este va a tener que mi primo. Este es el rato de... de mi primo en muestras. Ya se recuerda que estaba yo caminando, ¿no? Llevamos caminando, sí. Con su morguita. Llevamos caminando. Llevamos caminando. El que llega, que se nos planta. El que se nos planta. Nos dice... Aléjate de ella. Aléjate de ella. Y ya se recuerda que llega y le dice... Tranquilo, ya. Ya no es nada. Ella es su ex-nubia. Que ya no ama lo que anduvo. Y ahora... Aléjate de ella. Ya se recuerda que ya estábamos caminando. El que dice... Un tirante. Ya se recuerda que ya estábamos caminando. Como... Pues como ochenta. Ochenta cuates. Ah, no, no. Fue tantos. Setenta y ocho. O ochenta. No lo hubiéramos entendido. Era como setenta y ocho cuates. Y ya se recuerda que ya estábamos acá. Y ya empezó acá la ratada de acá. Ya se recuerda que ya no fueron cañinando por uno. Y este... Y que tengo toda aquella ex-nubia de la chava. Que... Que ando anda con ella. Pero ando llorando con mi primo. Y muertas. Ya se recuerda que ya no. Y ya estaban así, acá. Y que decían... Ahora le va. Cámara. Así se van con él. Saca un jabón. La abre. Un caimán. Un caimán, cabrón. Por esta. Te lo juro, cabrón. De esos de los grandes tiendes. Que se me avienta. No me tengo. ¡Pum! Lo maté. Lo maté. No está el cámara. Y yo voy a pillar desde ahí. A grabar los ojos. Si me avienta. Que se va. Y pichar desde ahí. La pregunta. No, no, no. Tranquilo. No, no, amigo. No. Ellos solamente son amigos. Al rato que la vea. Le voy a dar mi dibujo. Y ya me va a perdonar. ¿Que andamos del cine o qué? Ahorita está una película bien padre. Este... Así de chistosa. Te gusta, mamá. Ya está la idea. No, ahorita le voy a dar su dibujo. Y ya me va a querer como antes. Hasta la tarde. Ya me va a decidirle. Ya me va a hacer en mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no, luego será demasiado tarde. Por tanto, les escribí un poema. Espero les guste. Gracias por ver el video.